Cuerdas Andinas del Perú Tahuasi, pueblo hermoso, con tu barrio generoso Reconocido en todo el Perú, como las dos más semilleras Como las dos más semilleras Chicas querido, donde he nacido En tu barrio generoso Donde nacen lindas mujeres El amor fruto, como el otro, como la plaza Con esta canción saludo a todos mis hermanos de Guasaguasi Tierra querida, tierra semillera de la papa Esa pasa, yo y tu rumbis Tu faerina, si se viajará Son las tierras comunales De mi pueblo, Chiras querido Donde conoce hermosa pata Con caichiras, San Juan de Ambra Carita, guagua, son caserías Con caichiras, San Juan de Ambra 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 Esta iglesia de mi pueblo lindo Que es el descuento de los comuneros Ponía sudado, sudor de su frente Para el progreso de mi Guasaguasi Vámonos a Guasaguasi Con el palacio de los hermosos talqueados De Leodora, Porra, Soré Por Huancayo toda la vida Ya, eso, ya, ya Vámonos, dos, dos, dos Váy, váy, vuelve así